La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPCE Noticias, el reporte policíaco. Nos encontramos en la calle 64 con 89 y 91 del centro de la ciudad, en donde han acudido hasta este punto elementos del sector sur de la policía estatal, en respuesta de una situación, un daño por arma blanca. Vamos a acercarnos para platicar y conocer un poco más al respecto de lo que ocurrió hasta este punto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ocurrió? ¿Y quiénes son las personas que estuvieron afectadas? ¿La señora? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasó? Pues unos vándalos agredieron a mi hijo. ¿Su hijo? Sí. Y su hijo es el chico que está acá dentro del vehículo, ¿verdad? ¿Pero cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Estaban acá? ¿Son de por acá ustedes? Sí, yo estaba trabajando, él venía a la iglesia, como todos los domingos, tranquilamente. Y el muchacho lo interceptó desde que salió de la casa, en la 64, ahí lo interceptaron por un muchacho. Y los venía insultando al muchacho porque una vecina me dijo, Ahí está tu hijo, ahí le están pegando. Yo no sé qué tiene ese muchacho contra él, porque él viene insultando a tu hijo. Le viene insultando a tu hijo. Pero a tu hijo, dice, le entra aquí y le sale acá. Tu hijo no le contesta, él sigue. Pero córrele porque esos son de montón. Y me trajo, pero mi esposo ya había venido antes. Y la mamá del muchacho estaba agrediendo a mi hijo que se había guardado en esta casa. Con cuchillo, con navaja, le estaba agrediendo. Se le pegaron, le pegaron. Le voy a pedir a mi compañero Marcanul que se acerque con nosotros para que nos muestre, señora, esa es la camisa de su hijo. Como lo persiguieron con navajas, le lograron cortarlo así a cuchillar y quitar un gran pedazo, pero sí. Le cortaron su mano, vino la ambulancia, le dio taquicardia, todo eso. Ya lo valoraron, dicen que están bien. Pero sí, es un problema. Porque esos muchachitos siempre andan drogándose. La mamá estaba drogada, salió porque uno de sus hijos es el que atacó a mi hijo. Pegó y todo lo demás. Como él no pudo hacerle gran cosa, fue por su familia. Vino la mamá, vino el hermano y los tres regresaron con cuchillos. Entraron en la iglesia, lo corretearon dentro de la iglesia con cuchillos. Salió corriendo mi hijo y pudo resguardarse en la casa de ella porque la señora ahí no se lo clava. Además de que su hijo lo lastimó, ¿ella quiso terminar el trono? O con su otro hijo y con navajas, cuchillos, trajeron. Lo persiguieron y ahí, si esa puerta no hubiera estado abierta, ahorita yo estuviera, a ella llorando a mi hijo que ya me lo mataron. Porque entre los tres, mamá y dos hijos. Y no solo, es una drogadicta la señora. Bueno, vamos a platicar con el chico. Oye amigo, ¿qué pasó en tus manos lo que te alcanzó a alasimar? Sí. ¿Qué te gritaban? ¿Qué te decían? Pues, están insultando. La verdad no le hice ni caso de lo que me estaba insultando. O sea, lo que hice fue seguir mi camino. Yo solo, yo estaba veniendo acá a la iglesia. No siempre vengo acá. Y no sé, realmente, yo empecé a insultar y se bajó a agarrar piedras. Le dije, ¿por qué vas a pegar con piedras? Y dije, ¿cuándo me intento pegar? Y lo que fue, lo que pasó es que forcejeamos y pasó todo eso. Luego vine corriendo y me metí en la iglesia. Y su mamá, él y su otro hermano, vieron con cuchillos a estar pegándome igual. Oye, ¿no se metió alguien a defenderte o tú solito? Los hermanos, pero, o sea, tienen cuchillos. No, no, no te vas a... Sí, o sea, lo que hicieron fue intentar quitarle los cuchillos. Yo cuando salí corriendo fue cuando me metí allá. Y ya es cuando cerraron, ¿no? Es cuando cerré e intentaron pegarme con los cuchillos. ¿Y la cortada? ¿Cómo fue? Fue nada más, como quien dice, arañadas, ¿no? Pues supuestamente sí, porque fue cuando agarré una guitarra que me tiraron. Muchas gracias. ¿Ya te llevaron a consultar algo? No. ¿No requieres atención médica? La ambulancia vino, no sé, la verdad me duele mucho mi pecho. Lo único que me da la brita. No siento nada más, me duele horrible mi pecho. Muchas gracias, amigo. Bueno, escucho las palabras de este joven que en las primeras horas del día resultó agredido por parte de otro joven y su familia, según reporta su madre, en los alrededores de la calle 64 con 89 y 91 del centro de la ciudad, en donde, bueno, al querer llegar a este templo que se encuentra al costado derecho, el paraíso de Dios, él intentó entrar para poder, pues, ahora sí que librarse de estas personas, pero según nos reportan, según nos menciona, pues, él tuvo que, aún así, seguir y buscar un refugio, ya que, pues, reconoce que las personas, aún así, continuaron, continuaron tras él. Sin embargo, vamos a platicar con los elementos de seguridad para, pues, saber qué es lo que ha pasado con estas personas. Las personas que agredieron al chico, ¿ya vieron con ellos? ¿Qué ha pasado? No sé, fueron a su casa, ¿no? Fueron a su casa. Sí. ¿Y los detuvieron? No, no. ¿Hasta el momento todavía? Todavía. Y vemos que ya llegaron ustedes como Fiscalía, además de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué papeles ya necesitan? Pues, ahorita deben poner su demanda, para que sigan lo consiguiendo y todo lo que debe de continuar por las investigaciones, para que los, para que las personas de esas, pues, sean detenidas. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen. Son las palabras de los elementos de seguridad. Y es que, bueno, en este momento están tomando las autoridades de la Fiscalía, conocimiento, los datos, de recabar toda la información necesaria para realizar la denuncia correspondiente, para que las personas afectadas realicen la denuncia correspondiente y, en caso de ser necesario, pues, se proceda a la detención de los responsables. Esto, pues, ha causado el asombro de varios de los vecinos, quienes todavía se encuentran a las afueras de sus casas, sorprendidos por lo que ha ocurrido el día de hoy. Y, bueno, pues, algunas personas, algunos conocidos del joven afectado, pues, han llegado hasta él, pues, para expresarle su, su, ahora sí que, apoyo ante este momento. Y es que, bueno, ahí lo tiene su madre, todavía porta la playera, la camisa que tenía puesta al momento de la agresión, la cual, pues, notablemente tiene manchas de sangre, resultado, pues, de los golpes, resultado de las cortadas que fue víctima este joven. Lamentable situación acá en el centro de la ciudad. Para ese eneo, policiaco Arturo Valadez y Omar Canul. Desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque. Solo por cips de noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo roda por la calle. La nota de siniestro, el rescate del secuestro. Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es tiestro. El estudio de la DN nos arroja que el sujeto vive del asalto y va con los efectos del cemento. Te apellaron a Beto por un camionero insensato, que lo remató, que porque muerto sale más barato. Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento. Solo sí.